Hola, bienvenido a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Ariadna y en el título del vídeo, como pueden ver, voy a estar realizando unas uñitas en acrílico. De antemano me disculpo por la manchita de tocó que tengo aquí. Me cayó un poco, se secó y bueno, nada, me disculpen. Voy a estar utilizando este monómero. Tenía años sin usar monómero, la verdad, no me encanta porque el olor es súper fuerte y compré el más pequeño que conseguí para hacer este videíto. Tiene la fecha de caducidad, obviamente en el 2027. Atrás tiene todo el modo de uso y obviamente los ingredientes. Este es un monómero que está certificado, está hecho específicamente para eso y yo les recomiendo siempre que usen monómeros de marca. Obviamente vamos a necesitar acrílicos. Existen muchos tipos de acrílicos. En este caso yo tengo estos de la presentación más pequeña. Tengo el color transparente que viene siendo el acrílico más puro. Están los acrílicos de colores que pueden ser obviamente de distintos colores. Está el blanco que son como los más comunes que se utilizan. Yo no voy a usar estos dos acrílicos, voy a usar la presentación más pura que viene siendo el transparente. Que para principiantes está perfecto. Voy a necesitar un Dappen, un vasito de cristal, obviamente para colocar nuestro monómero y un pincel de acrílico. En este caso yo voy a estar usando un pincel semisintético, es decir que mitad natural, mitad artificial. Pueden usar un pincel natural que dice Kolinsky, que es de pelo natural, pero para nada les recomiendo estos sintéticos. Acá tengo uno sintético y semisintético. Si se dan cuenta el sintético es de un solo color y el semisintético la punta es de color diferente. Igualmente en los pinceles Kolinsky originales la punta se ve más oscura que el resto del cuerpo. Y realmente el pincel sintético, bueno, se siente las cerdas de plástico. Y el semisintético es un poco más suave y es el que a mí me gusta utilizar. Si eres principiante te recomiendo empezar por el semisintético. Voy a estar haciendo las uñas en acrílico con moldes, con tis. En este caso yo tengo estos tis estiletos, pero si tú tienes los tis de curva C, que vienen siendo estos, también te van a servir perfectos. Pero me gustan más los estiletos debido a que la punta coffin tú las puedes hacer con ellos, así que se me hace mucho más fácil. Obviamente vamos a necesitar Nile Pre o Primer y también Protein Bomb. Yo siempre, siempre les voy a recomendar que ambos sean de la misma marca. Y si los necesitan, sí, porque estos son preparadores de la uña y ayuda a que el sistema dure más. Ahora vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer obviamente es limpiar nuestra uña, retirar cutícula, cosa que ya hice. Y luego vamos a quitar el brillo natural de la uña. En este caso yo lo estoy quitando con una lima de grano 240. ¿Es necesario usar una lima más abrasiva? No, con una suavecita basta. Quitamos el brillo y luego voy a sacudir. Y limpiamos con una gasita, con un poquito de sanitizante o alcohol, para retirar todo el polvillo que creamos quitándolo. Ahí está. Por cierto, estas toallitas si no tienen pueden usar las bandas de depilar y las cortan. Yo lo hago y son buenísimas. Van a tomar luego el tip. Van a buscar un tip que calce súper bien. El tip de su preferencia. En este caso voy a usar los estiletos. Vamos a buscar un tip que calce súper bien. Y recuerden que nunca el tip va en la mitad. Si se dan cuenta, si coloco en la mitad queda súper bien. Pero va es en el área de la punta. Y aquí queda un poquito grande. Así que voy a buscar otro. Lo chequeo. Y queda justo solamente un milímetro grande. Y este está perfecto. Para adherir el tip voy a usar Nile Glue, pega para uñas. Yo tengo esta. Así que ya está obviamente abierta desde hace un buen tiempo. Voy a tomar y coloco solamente un poquito de pega en la sonrisa del tip. Súper, súper poquito. Vamos a esperar que baje un poquito. Coloco y luego lo voy a tomar para adherirlo en la uña. Vamos a adherirlo igualmente en forma de palanca. Colocamos, presionamos y esperamos unos 30 segundos para que el pegamento haga su efecto y se adhiera en la uña. Súper bien. Pasado ese tiempo debe estar totalmente pegadita y podemos empezar. Pueden dejar el largo que ustedes quieran, pero en mi caso yo lo voy a cortar hasta acá. Lo ventaja que tiene esto es que al ser almendra ya la corto y me queda la punta coffee. Así que está buenísimo. Voy a tomar mi cortatí, lo corto al largo que yo prefiero. Y una vez lista voy a tomar una lima vieja y voy a desvanecer la sonrisa. Siempre va a quedar ese escaloncito. Entonces yo lo que voy a hacer es desvanecer ese escaloncito que está allí. Y aprovecho y le quito el brillo al tip. En este caso yo no voy a tocar la uña natural. Simplemente desvanezco sonrisa y quito el brillo al tip. Una vez haga eso voy a tomar otra vez otra gasita con alcohol y voy a retirar y limpiar súper bien. Ahí quedó. Y está lista para aplicar los preparadores. Empiezo por el nail pre. Si no tienes nail pre puedes usar prime. Los preparadores recuerden que van en la uña natural. Si se dan cuenta aquí está actuando y actuó como un deshidratador. Luego van con el protein bone. Igualmente en la uña natural lo van a colocar y lo dejan actuar durante 30 segundos. Y aquí estamos listos para aplicar nuestro acrílico. Voy a abrir mi monómero. Realmente este monómero Dios fue para mí. Tenía casi dos años sin usarlo. Así que aquí yo me estoy preparando mentalmente para el aroma. Realmente no estaba lista. Y lo procedí a destapar y realmente el aroma es súper súper fuerte. Aquí olía súper fuerte. Por eso yo no soy fan de usar monómero. Voy a tomar mi dapen y voy a aplicar solamente un poquitito. Porque voy a trabajar solo con una uña. Y obviamente lo vamos a proceder a cerrar porque esto se evapora. Si trabajas con un monómero de calidad se te va a evaporar de forma más lenta. Que es lo ideal. Van a tomar su pincel y van a hacer esto. Lo van a ir aplastando. Y esto lo hago para quitar el aire del pincel. Si se dan cuenta salen como unas burbujitas. Entonces esto lo hago justamente para que esas burbujitas ya no estén. Como yo tenía tiempo sin usar esto. Yo voy a tomar y retiro el exceso tres veces para sacar una perlita pequeñita de acrílico. Voy a tomar y simplemente lo hago para saber cómo está el acrílico. Cómo está actuando. Esto debe estar maneable. No debe secarse inmediatamente. Debe estar húmedo y tiene que ser moldeable. Una vez lista tomo, retiro una sola vez. Y saco una perla grande que voy a colocar en el medio de la uña. Es decir en la sonrisa. Y si se dan cuenta yo coloqué la perla y voy moldeando de lado a lado. Esto no se debe secar rápido. En los casos que se seca rápido es más que todo en climas calurosos. En este caso ahorita el clima está fresco y también influye a que esté más moldeable. Yo voy a tomar y si se dan cuenta voy poco a poco moldeándolo. Voy a tomar otra perla y la voy a colocar en el área de la punta. Voy a ir humedeciendo mi pincel y limpiándolo un poquito cuando yo sienta que se está pegostoso el pincel. Eso lo hago yo así siempre. Y voy moldeando. Este monómero chicas yo en la personal se los recomiendo. Es muy bueno. Desconozco si lo venden en otro país pero a mí me gusta. Y la tercera perla la aplico en el área de cutícula. Cuando se es principiante yo recomiendo que sean amigas del pincel. No se emocionen y hagan un despelote. Tienen que hacerlo con calma y de preferencia en tres perlitas como lo estoy haciendo yo. Van a tomarse su tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes se toman su tiempo van a hacer que el limado sea mucho más fácil. Y no van a tener que limar, limar, limar. Ni les va a quedar un exceso grandísimo. Si se dan cuenta aquí está. Yo lo moldeé muy fácil. Voy a voltear mi dedito. Y voy a empezar a aplicar un poquito más de monómero. Y voy a ir sellando el área de cutícula. El área de cutícula se sella así. Y listo. No es necesario hacer más. Obviamente esto vean cómo quedó. El grosor está acorde al largo. Si la uña fuese más larga. El grosor de esta área debería de ser mayor. Para que tenga estructura y obviamente la uña dure más. Y el grosor de la uña en la punta debe ser de una tarjeta de crédito. Obviamente voy a esperar un rato a que esto seque bien. Y voy a ir limpiando mi pincel. El pincel lo limpio con el mismo monómero. Y luego con una toallita hago este movimiento. De esta manera para que vaya tomando la forma que ya tenía. Y así una vez listo. Ya está listo para guardarlo. Una vez pasado el tiempo. Ya esto se secó. Y voy a tomar una lima viejita. O de grano 150. O 100. Y voy a empezar a limar. ¿Por qué les digo que sean amigas del pincelino de la lima? Porque si se dan cuenta la estructura ya quedó bien. Y voy a solamente limar los laditos de este modo. Voy a limar igualmente la área de la puntita. Para simplemente que quede la forma, la cuadratura más bonita. Voy a tomarme mi tiempo. Y debe ser fácil de limar. Si se te hace difícil limar. Significa que el monómero que utilizaste es de mala calidad. Si se dan cuenta aquí estoy limando sumamente fácil. Ahora lo que hago es un limado envolvente. Simplemente para pulir la uñita. Y queda un poco más pulcra. Y lo limo suavemente. Toda la uña. Una vez listo. Lo que voy a hacer obviamente es retiro el exceso con un bledito. Y voy a tomar una lima de estas spongy. El lado más gruesito. Y voy otra vez a pasarla. Para quitar las rayaduras del limado anterior. Ya que es un material duro. Es necesario pulirla para proceder a decorar. Si es necesario. Retiro el exceso de polvillo. Y vean que bonita quedó. No fue necesario limar de más. Quedó sumamente fácil. De una manera rápida. Y lo que voy a hacer ahora es quito el exceso con una toallita y un poquito de alcohol. Puedes dejarla así. Vean como quedó. Vean que bonita. Puedes dejarla así. Pero como el acrílico es transparente. Yo recomiendo que lo esmalten con esmalte semipermanente. Un truco que les voy a dar para esmaltar con esmalte semipermanente en acrílico. Yo les voy a recomendar al 100% chicas que utilicen base. Base gel. La base que utilizan para esmaltar en esmalte semipermanente. ¿Por qué yo les recomiendo esto? Porque si esmaltan directamente con un esmalte semipermanente se les va a desprender. Porque el acrílico es más duro. Es un material duro. Entonces se les va a desprender el esmalte como si fuera un sticker. Entonces yo lo que les recomiendo es apliquen una capita de base. Colocan en lámpara un minuto. Y al salir ya está listo para aplicar el color de preferencia. En este caso yo voy a aplicar este colorcito. Y si se dan cuenta vean una capa de color y queda súper bien. Esto influye mucho porque apliqué base. Si no hubiéramos aplicado base el color no se hubiese tan pigmentado. Entonces aplico la primera capa. Coloco en lámpara un minuto. Y al salir obviamente voy a aplicar la segunda capa de color. Y la segunda capa la vamos a acercar un poco más a cutícula. Una vez lista vuelvo a lámpara un minuto. Y al salir obviamente lo que le vamos a aplicar es el finish o el top coat. En este caso yo aplico top coat que es válido para cualquier tipo de sistema de uñas. Y seco en lámpara un minuto. Al salir de lámpara obviamente voy a aplicar mi aceitito de cutícula alrededor para que me hidrate. Y le doy un masajito. Esto siempre lo hago cuando aplico cualquier sistema de uñas. Y así de fácil chicas yo realicé una uñita en acrílico. Créanme que es sumamente fácil. Si tienes paciencia no te desesperes. Y si se te hace difícil recuerda que la práctica hace al maestro y los errores se aprende. Espero que te haya gustado el video. Que te haya gustado el resultado. Te invito a que me comentes si tienes alguna duda. Y que obviamente me dejes tu like si llegaste hasta acá. Y que compartas el video a esa amiga que está aprendiendo. Obviamente también te invito a que te pases por el canal. Y estoy segura que vas a encontrar algún video que va a ser de tu interés. Y que te suscribas obviamente para que me apoyes. Para que el canal crezca. Y para que este video llegue a más personitas que le pueda interesar el tema. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Y bye.